Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis juguetes de Transformers y en esta ocasión volvemos a revisar otra figura más de Transformers Studio Series y en esta ocasión el turno es para Transformers Studio Series Cogman de Transformers The Last Knight Clase Deluxe bueno, podemos ver que esta figura es un redecorado del Cogman original, el Cogman básico de la línea The Last Knight como sabemos este es mucho más brillante que el Cogman básico y bueno, prefiero esta figura que al otro Cogman básico de The Last Knight en un principio quería esa figura pero al final decidí comprarme esta y bueno bueno, el modo alterno de este personaje es un auto deportivo Aston Martin modelo DB11 bueno, ahí pueden ver claramente el logotipo de esta marca automotriz británica con sede en Gaidon ahí justo en la punta del capó, aunque no está detallado y bueno, y también acá en la parte trasera también se puede ver este mismo logotipo de las famosas alas de esta marca automotriz que pertenece como sabemos a Aston Martin Lagonda y bueno, podemos ver, bueno como les dije el color es el plateado, un color plateado brillante como yo ya dije anteriormente más brillante que el Cogman básico de la línea The Last Knight y bueno, podemos ver, bueno podemos ver entre sus detalles, bueno podemos ver que sus luces son de color, o sea son transparentes son transparentes y bueno, podemos ver la parrilla en color gris oscuro, lo mismo que el radiador bueno, podemos ver unos tomas de aire en las aletas laterales y también en el capó de este auto y bueno, podemos ver que hacia adentro se ve esta pequeña figurita que obviamente es la cabeza de Cogman y que además es el... y que además va conduciendo este automóvil que bueno, curiosamente esa misma figurita es Cogman también solamente que es la cabeza de este personaje y bueno, además simula que está conduciendo igual como conduce este mismo automóvil en la película cuando lleva a Sid Edmund Burton a Londres cuando recibe visita de dos humanos que no los voy a mencionar porque no me gustan ni los personajes ni los actores y bueno, podemos ver que sus espejos retrovisores son de color negro y bueno, podemos ver que tiene grabadas las puertas podemos ver que bueno, podemos ver que tiene pintadas las luces de freno las luces de freno de este auto las llantas son de color plateado también al igual que la carrocería y bueno, hay otra cosa y también hacia adentro se puede ver el volante y parte del tablero de este automóvil el tablero no está completo, eso sí y bueno, muy bonito este modelo y bueno, podemos ver que las cuatro ruedas se deslizan sin ningún problema se deslizan libremente y bueno, acá está su espada que bueno, su espada es muy parecida a la de los guerreros medievales de la Edad Media y bueno, ahora vamos a abrir un poco acá vamos a abrir el techo bueno, ah, y otro detalle que casi se me olvidó mencionar es que los cristales son los cristales de las ventanas tanto la frontal como la trasera y las laterales son transparentes y bueno y por eso se ve hacia adentro bueno, aquí pueden ver esta figura que ya les he mencionado este es un Cogman más pequeño que bueno, como sabemos es la cabeza de esta misma figura y bueno recordemos que esta figura es un Headmaster tal como lo eran los Headmasters de Generación 1 o los Titan Returns entre otras figuras que bueno bueno, vamos a transformarlo en la cabeza de este personaje bueno, y ahí pueden verla totalmente transformada y bueno, ahora vamos con la transformación de esta figura lo primero vamos a lo primero vamos a desprender estas piezas que son sus brazos ahora este panel lo bajamos se me salió mucha fuerza pero bueno bueno, ahí quedó bajamos este panel y ahora ahora abrimos acá también abrimos lo que son la parte de las ruedas traseras del auto y y ahora estos paneles de acá los movimos movemos movemos también las no me estaba equivocando como era si movemos estas estas piezas que se supone que son sus pies y bueno ahora vamos a ahora vamos a con el techo hacerlo así ahora ahora giramos si levantamos esto levantamos el capó lo lo damos levantamos el capó y lo damos vuelta que quede en esa posición y queda así ahora esto esto queda así ahora este panel es su ingle y queda y queda en esa posición ahora sacamos lo que son las manos de esta figura que ahora sacamos ahora desprendemos los paneles de las ruedas delanteras estos paneles de acá quedan así hacemos ajustes para alinear la figura que que no se nos caiga no se 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 casi se me cae la cámara también y bueno ahora vamos a hagamos ajustes para que ahí sí ahí quedó bueno así quedó alineamos la figura ahora la la cabeza de esta figura esto esto tiene que quedar así ahora le colocamos su su cabeza y bueno ahí tenemos finalmente a Cogman de Transformers de Last Night para la línea Studio Series absolutamente transformado y bueno este problema esta figura que es muy difícil es muy difícil alinearla por el hecho que se puede caer y bueno ahí bueno vamos vamos a a continuación vamos a hacer un acercamiento a su cara ahí pueden verla en la misma versión de la de la serie o sea de la película y bueno y en cuanto a su articulación bueno tiene ah primero la cabeza tiene movimiento completo también tiene movimiento completo también tiene movimiento completo los los brazos y bueno su antebrazo también tiene movimiento completo también tiene movimiento completo su brazo también hacia hacia afuera tiene movimiento los los brazos los codos también tienen articulación y bueno las piernas bueno las piernas hacia hacia los lados hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante también tiene también tiene articulación completa también tienen articulación completa acá las rodillas bueno las rodillas también tienen articulación movimiento como ustedes pueden apreciar y ahora volvemos a alinearla porque esta figura es muy difícil muy difícil dejar que no se caiga ahí ahí sí no bueno ahora a continuación vamos a ponerle su espada su espada medieval y bueno ahí la tienen ahí tienen por fin esta figura completa y bueno ahora vamos a hacer comparativos junto a esta misma vamos a hacer un comparativo con Ratchet de la de la de Dark of the Moon también perteneciente a Studio Series bueno son casi de la misma estatura como ustedes pueden ver ya que ambos son clase deluxe ahora esta la dejamos a un lado y ahora con y ahora en esta ocasión vamos a ahora otro comparativo por ejemplo con Drift también de Transformers de Last Night y también perteneciente a Studio Series bueno lo mismo que con Ratchet son de la misma estatura como ustedes pueden apreciar ya que ambos son clase deluxe bueno ahora esta otra también la vamos a hacer a un lado y bueno la figura 100% recomendable para todos los fanáticos de transform de las películas de Transformers y además también decirles que esta misma la compré la compré hace hace pocos días bueno la compré ayer precisamente en una juguetería especializada en figuras de todo tipo en juguete de todo tipo que son bien son muy buenos y bueno esa fue mi recomendación y eso fue como adquirido esta figura y ahora con esto cierro este video review nos vemos en otro video por favor comenten den su me gusta suscríbanse también además al hacerlo activen las notificaciones y compartan cada uno de mis videos y nos estamos viendo en otro video más y con esto me despido adiós que me fuera chao